Con una amplia reseña de las obras icónicas de Andy Warhol, Roma celebra el 90 aniversario del nacimiento de uno de los artistas más revolucionarios del siglo XX. Andy Warhol es el nombre de la exposición que será clausurada el 3 de febrero de 2019 en el Museo del Victoriano de Roma. La muestra inicia con el homenaje a los íconos más importantes, continúa con el mundo de la música, del star system y de la moda para proseguir con una reseña de los dibujos de Warhol hechos a inicios de los años 50. En la exposición también hay una gran sección de retratos hechos con la Polaroid en la que aparecen muchos de los más importantes personajes de las décadas entre 1960 y 1980. Matteo Belenghi, curador de la exposición, explicó que esta está compuesta por 170 obras que fue posible reunir gracias a la colaboración de museos y también coleccionistas privados, muchos de los cuales residen en Italia. Andrew Warhol, mejor conocido como Andy Warhol, nació el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh y falleció el 22 de febrero de 1987 en Nueva York. Fue un artista plástico que tuvo un papel crucial en la creación y desarrollo de arte pop, además de una exitosa carrera como ilustrador en pintura, cine de vanguardia y literatura. Con información e imágenes de Mario Sorioberinstein, corresponsal en Italia, Notimex.